Bueno, Columbus Crew se convirtió entonces en el séptimo club distinto de la MLS que logra llegar a una final de la CONCACAF en 62 años del torneo. El último había sido Los Ángeles FC apenas el año pasado, pero cayeron ante el León. Jorge Pietrasanta con nosotros en el SportsCenter para platicar de todo lo que ha sucedido. Hacíamos cuentas alegres las semanas anteriores, final de CONCACAFAMPIONS a América contra Rayados. Pues no, Pachuca ante Columbus Crew. Hoy Rayados termina perdiendo en casa y lo aplastaron. Primero explícanos el tamaño de este fracaso. ¿Qué dimensión va a tomar lo que ha sucedido con la eliminación de Rayados en la Liga MX? Y ahora no solamente es la MLS, ya también es a nivel de selecciones. ¿Qué está pasando, Pietras? Pues mira, mi querido Mitchell, un saludo para todos. Primero te digo que esas cuentas de América Rayados las hacías tú. O sea, yo no. Ah, ¿no? Yo no. Yo no. Yo hacía las cuentas de Pachuca. Bien, bien. Bueno, pero ponías a Rayados seguramente como favorito, ¿no? No, la dimensión de esto es un fracaso total y absoluto. A mí me podrían decir, es que Rayados ya está en el Mundial de Clubes. Sí, sí está. Pero está compitiendo, ¿no? Y no puedes hacer un ridículo de esta forma y la manera en que llega también a enfrentar lo que sigue del torneo mexicano. Bueno, porque viene mucho a menos un plantel de ese tamaño, de lo que ha gastado el equipo y la directiva para tener un plantel de esta categoría. No puede darse ese lujo de hacer un ridículo de este tamaño y de terminar la liga en temporada regular como la ha terminado el equipo de Rayados. No me cabe en la cabeza y me da mucho que pensar en torno al Tano Ortiz. Columbus Crew terminó eliminando a los dos equipos de Monterrey. Ya vamos con la situación del Tano, pero ¿cómo impacta esto, Pietra, a la Liga MX? Porque es un golpe que creo se viene dando ya desde hace tiempo, que hemos tenido avisos importantes, pero que no hemos dimensionado, que la Liga MX no le ha dado la dimensión real que tiene esto que es ya un problema. He de decirte, no, 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 realmente no es tanto así, pero sí hay equipos fuertes. Columbus Crew lo demostró Seattle Sounders en su momento, el EFC es un buen club, pero no lo es en términos generales. ¿No lo ves así todavía? Todavía no, yo veo una liga en crecimiento, obviamente, con unos parámetros muy distintos a los que tiene la Liga MX. El otro día planteaba yo en redes sociales la posibilidad de que un par de equipos mexicanos pudieran competir en la MLS, pudieran competir en la MLS para ver realmente cómo es el crecimiento y hasta dónde podrían llegar los clubes mexicanos en Estados Unidos. Yo no lo veo como un problema serio, pero está en la final, Columbus, ya te he anunciado en su momento. Columbus es el mejor equipo de la MLS actualmente, de eso no cabe duda. Pero también, por ejemplo, Pachuca terminó en su momento goleando a Filadelfia, que es un buen equipo. O sea, hay que mantener las cosas con calma, pero para Columbus, pues sí, el invitó a los dos regios, los dos equipos, se supone que mejor economía tienen en México. De acuerdo, que por cierto, ahora la final será en casa de Columbus Crew, digamos el juego definitivo de este torneo. Hablabas del Tano Ortiz, ¿qué va a pasar? ¿Qué futuro inmediato le ves? Porque seguramente va a venir muchísima presión el próximo miércoles, el 8 de mayo, estarán jugando frente a los Tigres, ya en el arranque de lo que va a ser la liguilla del fútbol mexicano. Sí, y que para como hemos visto en las últimas ocasiones, sí es muy viable que Tigres gane el partido. Yo, si este equipo de rayados no llega a la final, se va a ir el Tano. No le veo para otro lado. ¿Será un técnico que no sabe ganar títulos? Hay que decirlo tal cual, porque con el América no pudo. Sí, le pasó con el América. Pero más que haya sido líder. Ya le pasó con Monterrey. Ya le pasó con rayados. Entonces, será un técnico que con todo lo que le reconocemos, que pueda ser un entrenador muy serio, que tiene cierta eficacia al momento de dirigir los equipos, no sabe ganar títulos. Difícilmente de aquí al miércoles se van a mover situaciones al interior de los rayados. Pero, ¿vendrá también el golpe para la directiva, para los jugadores? ¿Se va a mover este plantel o ve simple y sencillamente con el tema de la dirección técnica? Yo la veo en la dirección técnica, pero también te puedo decir que fue muy criticado Duilio Davino en su momento como directivo de rayados. ¿Qué me dice ahora del Tato? Y mira que los dos, te lo puedo decir, son amigos míos, ¿no? Pero, ¿qué me dice ahora del Tato Noriega? Sí. Vamos a lo mismo. Sí, con toda la polémica que además se generó en aquel enfrentamiento ante el Inter de Miami. Exacto, no va por ahí, sí. Sí, sí, vaya problema que tiene en ese sentido rayados, va a tener que definir muchas cosas. Lo que sucedió ayer, ¿cómo lo debe tomar el América Pietra de cara a lo que va a ser la liguilla? Porque hoy el objetivo número uno era la Conca Champions, era lo que quería el dueño y ya no lo tiene América. Sí, totalmente, también es lo que quería y hoy me lo confirmó Armando Martínez en una entrevista que tuvimos en radio, en ESPN Radio Fórmula, que es lo que quiere el Pachuca, lo que quiere es la CONCACAF y se está adelantando a ello. Lo de ayer fue un fracaso rotundo también para el América, hay que decirlo tal cual. Y yo también le decía a Armando en esa plática que tuvimos con él, ¿te gusta el término que le dimos en su momento de Papachuca? Me dice, no, respetamos a todos los clubes. Y lo dice y tiene toda la razón, pero sí es Papachuca. Sí, América ha sufrido con el equipo del Pachuca. Ves también movimiento en la dirección técnica, decías, si Rayados no llega a la final, el Tano seguramente saldrá de la institución. ¿Con América lo ves igual? No, no, pues el América es el campeón. El América es el campeón de la liga y ahí sí te puedo decir que al contrario de lo que sucede con Rayados de Monterrey, me parece que el América para la liga se fortalece, se fortalece para buscar la 15, sí. Pero si después de la derrota contra Pumas... No, es un peligro. No levanta este tipo. El América, te lo digo, es un peligro para la liga. Y mira quién te lo está diciendo. ¿Ves a Yardine quedándose pase lo que pase con América? Sí, 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 definitivamente. Creo que eres el único que me ha dicho que si América no es campeón o por lo menos llega a la final, Yardine se va a ir. No lo creo, no, no lo creo para nada. Y el equipo va a pelear muchísimo la liga, vas a ver tristemente. Te veo entusiasmado con el América, eso me da mucho gusto. Jorge Pietrasanta, a pesar de la derrota de las Águilas, veo que les tienes confianza. No, yo no les tengo confianza, me valen. Ha sido tremendo, enorme, el gigantesco, el fracaso de los rayados, de esto y más seguimos platicando. Gracias Pietra, continuamos en SportsCenter. Bueno, definida entonces la gran final de la CONCACAF entre Pachuca y Columbus. El equipo mexicano está invicto en partidos por el título en esta competición y jugará su sexta final. Por su parte, el Columbus vivirá la primera de su historia. ¡Gracias!